Sí, sonido por favor en el escaño del senador Zoé Robledo. Sí, por favor, para hablar a favor de los dictámenes, se le concede el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. En particular me quiero referir al primero de los dictámenes que está a discusión y se pondrá a votación en unos minutos. El pasado 12 de febrero propuse ante esta honorable asamblea un punto de acuerdo que, como ya se ha mencionado, exhorta a la Semarnat, a la Zagarpa, la Conafor y la Profepa para que informe a este Senado de la República sobre los programas que implementarán para aminorar el impacto sufrido en la Reserva de la Biósfera del Triunfo tras la serie de incendios que se han presentado en esta área natural protegida desde que inició este año. Pedí que se informara a esta Cámara de las medidas preventivas para evitar daños adicionales a este baluarte ecológico durante los próximos meses de estiaje que se pronostica sean con una tasa de incendios altísima dado que el año pasado llovió menos de lo esperado. Y en el mismo punto de acuerdo, igualmente se exhortó, además de que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales disponga de los recursos para el programa de empleo temporal que ofrecen esquemas de atención para el manejo del fuego y el monitoreo del mismo. De la misma manera se exhortó al gobierno federal que establezca el Comité para la Prevención y Combate de Incendios y Quemas Urbanas en coordinación con las presidencias municipales, los comisarios ejidales y la ciudadanía organizada. Como lo señalamos en aquella oportunidad, la Reserva de la Biosfera del Triunfo es considerado el bosque de niebla más rico del país ya que alberga la mayor diversidad tanto en especies forestales como florísticas de América del Norte y de Centroamérica y es uno de los sitios más importantes para los procesos de migración de las aves. Además es el hogar y uno de los últimos reductos del bello y mítico quetzal ave que nos da identidad a los chiapanecos y que nos hermana con gran parte de Centroamérica. Pero además de todo esto, compañeros senadores, la relevancia ecológica y biogenética del triunfo la hace un área rica y estratégica que es insustituible. Quisiera aquí recordar que gracias a la función de captación y condensación de agua que se realiza en este bosque mesófilo de montaña, Chiapas es la mayor fábrica de agua de México representando el 28% de las reservas de agua de nuestra nación. Y además, gracias a estos fenómenos que ocurren allí en la Sierra Madre de Chiapas y en la parte donde está la Reserva de la Biosfera del Triunfo es que Chiapas tiene todo el sistema hidroeléctrico de México y gracias al cual se puede generar el 48% de esta energía. Por eso, si perdemos los bosques de la Reserva de la Biosfera del Triunfo si perdemos los bosques de la Sierra Madre de Chiapas estaremos perdiendo además una de las mayores capacidades nacionales de generación de energía eléctrica limpia y barata y pondremos en riesgo el patrimonio ambiental y la viabilidad de millones de chiapanecos. Hasta hace unos días, las cifras sobre incendios en Chiapas se están actualizando de manera muy rápida. Se habían registrado en la entidad un total de 43 incendios acumulados que han afectado 984 hectáreas. Por estas razones que son tan relevantes es que no quisiera abundar por obvio de tiempo y quisiera pedir su voto favorable a este dictamen un reconocimiento enorme a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los miembros de esta comisión que ya han aprobado y ponen a consideración de este pleno el punto de acuerdo en referencia para su aprobación. Compañeras y compañeros senadores nuestro patrimonio natural nunca hay que olvidarlo no es un bien fortuito no es solo una riqueza de la que debemos sentirnos orgullosos y hablar y llenarnos la boca de vez en cuando su cuidado y su mantenimiento requiere de una serie de acciones y requiere de nuestra responsabilidad en todos los niveles de gobierno. Por esas consideraciones es que solicito a ustedes su voto en el mismo sentido. Cada ciudadano, cada ámbito de gobierno, cada poder público tenemos responsabilidades y velar por nuestro patrimonio natural y estratégico que además puede ser la fuente de una nueva economía la economía verde que puede simbolizar el desarrollo de las próximas décadas del siglo XXI es una de estas responsabilidades. Es cuanto senador presidente, muchas gracias.